Hola, soy Cristian Lago, jugador de clubes por heredianos y esto es The Retweets. ¡Hola! ¿Para dónde vamos? Vamos a la antigua. Estamos en Antiguo Guatemala, acabamos de pasar por debajo de una escalera. Es decir, si me caes... Porque yo lo... ¡Eric! ¿Eric, eso fue en serio? No, obviamente no. Ah, ok. Yo dije, esto es parte del momento. Por un momento dije, si se cayó y luego pensé... Es que yo sé cómo caerme, digamos. Por ejemplo, puedo caer subiendo grados, mirad. Era una historia de amor como cualquiera, nadie me puede decir que no ha pasado. Que una muchacha de aquí se haya fugado, como un muchacho de allá. El otro. Este es el tanque de la unión. Pues realmente antes sí se usaba, se usaba mucho como para lavar la ropa. Ahora casi solo los domingos se usa para lavar la ropa. Y hay una leyenda muy bonita, que es la leyenda de la llorona. Y... Pues hay como muchísimas versiones de la leyenda. Pero una de las versiones es que... Como que pues ella le había sido infiel a su esposo y esto, ¿verdad? Entonces ella queda embarazada y viene a lavar la ropa. Y... Al lavar la ropa como que tenía por ahí al niño y se le cae la pila y se ahoga y muere, ¿no? Entonces... Luego de eso ella sale por las calles a como a lavarse su pelo en la pila. Y a llorar. Eh... Ay, mi hijo. Ay, mi hijo. No me acuerdo. Y el punto es que... Siempre así como cuando de la nada alguien se encuentra un peine, es como... No, el peine de la llorona es mucho. O sea, sí hay muchas experiencias de que la gente sí la ha escuchado, ¿no? Que anda ahí por la antigua bajando y gritando. Será un gato. Ahora seguimos en antiguo Guatemala, pero entramos a un museo que se llama el Ex Convento de Santa Clara. Vamos a... Hay catacumbas... No sé qué más hay. Vamos a ver. Estamos celebrando el cumpleaños de Jorge. ¡Uh! Tiene un clip de sol, él guarda fronteras. Hijos del río San Juan, Romeo y Julieta. En un silencio del viento acorralado, zarpó el amor en un bote contra marea. A donde estabas perdida, sueño del alba, espuma de los remansos donde crecí. A donde estabas durmiendo, lirio del agua. Nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí. Era una historia de amor, una leyenda, los versos que cada tarde le cantaba. Como si el ancho San Juan no fuera un río, sino el foso de un castillo de hojas de palma. Felpi, ¿dónde estamos? Hola gente, estamos en Antigua, en Guate. ¿Todo bien? Estamos en Antigua, en Guate. Un saludo a Betuiz. Un saludo a los Betuiz, cabrón. Sí. Pero al final de la historia no hubo teatro. No hubo veneno ni flores, no hubo aplauso. Solo una marca volcada entre la niebla y una canción de papel casi borrada. Hola, estamos en Antigua, en Guatemala, con mis amigos de Panamá. Hola. Y de Costa Rica. En Guatemala es pura vía. Estamos en un mercadito de artesanías. En Guatemala. En Guatemala. En Guatemala. Sí. ¿Hay alguien más con una GoPro? ¿Qué pasa si yo? Sí. 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 Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por visitarnos. Pura vida. Hola. Soy Luli. Luli fue la que nos recomendó venir a comprar acá. Y de verdad que fue excelente. Una excelente idea. Está bien. Esto es mucho gusto. Gracias. A veces me recomendó esto desde antes de venir. Pero Luli me dijo que eran los mejores. Entonces las canillitas de leche están geniales. Vengo en agua. Hola. ¿Vos sos Sarita? Sí. ¿De dónde sos Sarita? De México. ¿Y vos? Hola, soy Karina de México. ¿Qué les parece aquí? Está muy bonito. Nos recuerda mucho a México también. Es muy parecido. Es difícil encontrar diferencias. O sea que se sienten como en casa. Claro, nos sentimos como en casa. Bueno, les cuento que estamos en un lugar que se llama Lava Terraza. ¿Cómo digan el nombre? Lava Terraza. Eso, sí. Con la R. Terraza. Muy bien. ¿Qué pasa? La fiesta que es el Panamericano. La fiesta se hace por países. Cada país prepara como un trago tradicional.